Música Esta angustia oceánica que usted describe, Clarisa, esta angustia sin límites, tiene que ver con este contacto que usted está haciendo, yo diría por primera vez, con su posición fantasmática. Un segundo, por favor. ¿Qué haces acá? ¡Andate! Ya tenéis mil veces que no me espías cuando trabajo. ¡No quiero comida! ¡Llévate eso! ¡Mamá, andate! ¡Déjame trabajar! Esta posición fantasmática de la que hablábamos hace un rato es fundamentalmente este encuentro... ... ... Gracias por ver el video.